Ok, tu despedida la voy a llorar Así como lo anunciaste será Pues tú fallaste al decir que algún día te rogaré Tengo un corazón que llora pero no suplica Que así como te amo tanto también te olvida Un corazón que llora pero se humilla Antía de él que llega y juega con tu amor Y tengo un corazón que tiende cuando no lo quiere Parece débil pero no hay otro tan fuerte Un corazón que llora pero se humilla Todo lo que le hace daño gracias a mi Dios Te quiero pero no voy a buscarte Aunque sufra todo el tiempo tengo que olvidarte La vida no termina con tus besos Aunque para por ellos jamás voy a rogarte Y tengo un corazón que llora pero no suplica Que así como te amo tanto también te olvida Un corazón que llora pero no se humilla Antía de él que llega y juega con tu amor Aquí volví a... Aquí volví a... Gustavo Hoy es un mayo Hey, quisiste verme sufrir por tu adiós No sé si adredes, no sé tu intención Lo lograste pero no te rogaré jamás Y tengo un corazón que llora pero no suplica Que así como te amo tanto también te olvida Un corazón que llora pero no se humilla Antía de él que llega y juega con tu amor Y tengo un corazón que tiende cuando no lo quieres Parece débil pero no hay otro tan fuerte Un corazón que llora pero olvida tú Y le deseas gracias a mi Dios Te quiero pero no puedo buscarte Aunque sufra todo el tiempo tengo que olvidarte La vida no termina con tus besos Aunque para por ellos jamás voy a rogarte Y tengo un corazón que llora pero no suplica Que así como tanto te amo también te olvida Un corazón que llora pero no se humilla Antía de él que llega y juega con tu amor Y tengo Tengo un corazón que llora pero no suplica Que así como tanto te amo también te olvida Un corazón que llora pero no suplica Antía de él que llega y juega con tu amor De que sigo muñeja Mísimo varón ¡Volví de nuevo vieja! De mil amores ya me abonan si así lo quieres Desde mañana o desde hoy si lo prefieres Ni que me estorben y estorban, ni que me rueguen y rogan Que sigo mi filosofa en los quereres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si mi ausencia es un placer, que lo disfrutes A mi me encanta con placer, y pues cuando eres a una mujer Que su belleza y corazón no se discuten Si a veces el sol para dejar brillar mi luna Señora luna, ¿para qué buscan las flores? Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Estúbaro Aquilo, oh yeah Soy mismo varón Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Tengo que corresponder, sacrificar a nuestro ayer Te doy a Dios y lo tienes bien merecido Si a veces el sol para dejar brillar mi luna Luego la luna, ¿para qué buscan las flores? Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Y es que sigo muy bien Y es que sigo muy bien Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Salgo vuela Zalgo vuela Zalgo vuela Zalgo vuela Zalgo vuela Zalgo vuela Su amor un día me dio como la quiero Pero se le olvidó que él ya me hizo un juramento Supe de su traición con la mirada Me vi en sus ojos que yo para ella no valgo nada Ay que dolor en mi corazón hoy por eso les digo que yo Prefiero tomar para no recordar mi sufrimiento Alcohol, alcohol que me da valor Pa' ver todo este sentimiento Tequila, cirrón con una canción de dulce alrededor Y quiero brindar cuando oiga sonar Esa que dice cantinero ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Sáfumela Me sigo, mi vieja Otra vez Es el mismo varón Aquí voy Prefiero tomar para no recordar mi sufrimiento Alcohol, brazo, alcohol que me da valor Pa' ver todo este sentimiento Tequila, cirrón con una canción de dulce alrededor Que voy a gritar cuando oiga sonar Esa que dice cantinero Ac Patrick Me sigo, mi vieja Piso, yo te puedo Alejandro Domènews Tiene Hodner o Jason ¿Qué gusta te toman a hacer? Prefiero tomar pa' no recordar mi sufrimiento Alcohol tras alcohol que me dé valor pa' ver todo este sentimiento Tequila, cirrón, con una canción de José Albrado Que voy a gritar cuando oiga sonar esa que dice cantinero Ya no la quiero Se fue, se fue sin decirme adiós Dejó, dejó en mi un gran dolor Esta es la historia de yo ni perdono De entristece a su padre, yo ni perdono Ay, qué dolor siento en mi corazón Ya no aguanto la pena me mata No puedo vivir sin el calor de sus besos Sin ella no quiero esta vida Mi corazón pidele que vuelva Si escucha esta canción Estoy perdido, si ella me vuelve No puedo vivir sin su amor Se fue, se fue sin decirme adiós Mejor, 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 que mi un gran dolor Se fue, se fue, ¿qué será de mí? No sé, ¿por qué me ha dejado a mí? Se fue Ya que sigo, mi vieja El mismo varón Mi corazón pidele que vuelva Si escucha esta canción Si escucha esta canción Estoy perdido, si ella no vuelve No puedo vivir sin su amor Se fue, se fue sin decirme adiós Mejor, 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 que mi un gran dolor Se fue, se fue sin decirme adiós Se fue, se fue, ¿qué será de mí? No sé, ¿por qué me ha dejado aquí? Se fue, ¿qué será de mí? No sé, ¿por qué me ha dejado aquí? Se fue, se fue sin decirme adiós 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 Se vuelve ¡Túbaro! ¡Aquí voy vieja! ¡Túbaro! ¡Oh! ¡Aquí voy vieja! ¡Aquí voy vieja! En casa no quedan rincones donde no te extraño Aún queda en mi pensamiento el querer dañar el reloj Porque un segundo sin ti es como un año sin luz ¿Qué me estará pasando? Sin ti todo me sale mal Sin ti ya nada será igual Sin ti todo es de sufrimiento Intenta olvidarte, ya ves tú que buen intento Porque todavía te pienso Sin ti todo es de sufrimiento Todo pasó desde ese día en que te ofendí Me juraste que jamás sigo a volver ¿Qué me estará pasando? Sin ti todo me sale mal Sin ti ya nada será igual Sin ti todo es de sufrimiento Intenta olvidarte, ya ves tú que buen intento Porque todavía te pienso Sin ti todo es de sufrimiento Rigo Sosa Estuaron de nuevo Oye como suena En casa no quedan rincones donde no te extrañen Aún queda en mi pensamiento Aún queda en mi pensamiento el querer dañar el reloj Porque un segundo Porque un segundo sin ti es como un año sin luz ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Sin ti todo me sale mal Sin ti ya nada será igual Sin ti todo es de sufrimiento Intenta olvidarte, ya ves tú que buen intento ¿Por qué? Porque todavía te pienso Sin ti todo es de sufrimiento Todo pasó desde ese día en que te ofendí Me juraste que jamás sigo a volver ¿Qué me estará pasando? Sin ti todo me sale mal Sin ti ya nada será igual Sin ti todo es de sufrimiento Intenta olvidarte, ya ves tú que buen intento ¿Por qué todavía te pienso? Sin ti todo es de sufrimiento Ay mami ¡Ay sí, mi vieja! ¡Súbaro! Aquí voy Bailamos Y me pegué de ti Y siento que te llevo entre mi piel Y mi piel Ahora que he bailado contigo Bacha está pegadito Quiero decirte amor Que quiero que te vayas conmigo Un gran secretito Para hacerte el amor Para disfrutar tu cuerpo Para ayudarte en mis caricias Para ayudarte mi amor Que ha sido mi sueño vida Para disfrutar tu cuerpo Para ayudarte en mis caricias Para yo hacerte el amor Para yo hacerte el amor Que ha sido mi fantasía Ahora que se acaba la noche yo solo no me voy Bailamos y te quiero conmigo hasta que salga el sol Ahora que se acaba la noche quiero decirte amor Y quiero que te vayas conmigo para hacerte el amor Para disfrutar tu cuerpo, para ayudarte en mis caricias Para ayudarte mi amor, que ha sido mi sueño vida Para disfrutar tu cuerpo, para ayudarte en mis caricias Para ayudarte en mis caricias, para ayudarte en mis caricias Ahora que se acaba la noche yo solo no me voy Bailamos y te quiero conmigo hasta que salga el sol Ahora que se acaba la noche quiero decirte amor Y quiero que te vayas conmigo para hacerte el amor Para disfrutar tu cuerpo, para ayudarte en mis caricias Para ayudarte mi amor, que ha sido mi sueño vida Para ayudarte en mis caricias, para ayudarte en mis caricias Para ayudarte en mis caricias, para ayudarte en mis caricias Para ayudarte en mi amor, que ha sido mi fantasía Que si luna es fantasía Ay mami Estuaron Otra vez Eres bella y eres color de marfil Y tu cara que no la tiene ninguna Todo el mundo se te quiere acercar Porque tú eres tan bella como la luna Tienes un ángel con una belleza interior Entre millones no aparece luna Y que a mí haya estado tu amor Soy bendecido, para mí es una fortuna Que te voy a amar Con el corazón Voy a ser feliz Con tenerte amor Que te voy a amar Con tanta pasión Voy a ser de mí Tú eres mi amor Hey mami Estuaron de nuevo Y que sigo mi vieja Otra vez Arriba Arriba Te deseo De regresar A mi casa Si con tu amor Lo tengo todo en mi hogar Si yo te tengo Lo de mí me hace falta Tienes un ángel Una belleza interior Entre millones no aparece un lado Y que a mí me haya estado tu amor Soy bendecido, para mí es una fortuna Que te voy a amar con el corazón Saber que eres tía Que eres mi amor Que te voy a amar con tanta pasión Voy a hacerte mía Que eres mi amor Que te voy a amar con el corazón Voy a ser feliz Que eres mi amor Mami Y te lo prometo Yo soy tuyo Otra vez Mis comarón Tú lo sabes Vamos a beber A beber Ahora tengo una mujer Que está buena de verdad Ahora sí es una mujer Que está buena de verdad El que quiera que le pide A que no le sale más El que quiera que le pide A que no le sale más Y que le pide Y que le pide A que no le sale más 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 Es una mamascota Ahí está tocando La guitarra Buenísimo, varón Saogo Sa, sa, sa Por Dios, mi lita mujer No me digas que te van Cuando me recuerdo eso Me da ganas de llorar Cuando me recuerdo eso Me da ganas de llorar Me da ganas de llorar Me da ganas de llorar Cuando te vas para España, cuando te vas para Nueva York Y si te vas para Italia, si te vas para Alemania Y por la vuelta de México, por ahí no mi amor, por ahí no Señor después Aquí voy Que muy renta ya, ahí está sonando La guitarra Rafa Fernández Oye Pablo Rodríguez Este es muy Estuado Rafa Fernández Ella no fue mi alejón Solo y triste estoy yo Estoy pidiéndole a Dios Que me ayude Eh, eh, eh Que me ayude Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ay mi Dios Necesito un consuelo de amor Que se ha ido y me ha olvidado La morena que yo amo Te dejó A mí Ay, morena Tú te fuiste y me dejaste, mi amor Con el alma hecha a pedazos Mi corazón destrozado Se quedó Vuelve, morena A mí Vuelve, morena A mí Si tu vuelo es Memoria De amor por ti Si tu vuelo es Memoria De amor por ti De amor por ti Ella no fue mi alejón Solo y triste estoy yo Estoy pidiéndole a Dios Que me ayude Eh, eh, eh Que me ayude Eh, eh, eh Y te esperaré Y te esperaré Que vuelva a dormir Mi amor Porque sé que tú me quieres Como yo te quiero a ti Y un amor como el tuyo y el mío Tú debes morir Tú debes morir Y te vuelve, muera A mí Vuelve, muera A mí Si tú debes morir Si tú debes morir De amor por ti Si tú debes morir Si tú debes morir De amor por ti Es que sigo, mi vieja Es que sigo, mi vieja Es duro Es duro Otra vez Del jardín que un día te hablé, las flores se marchitaron Los pétalos y las rosas, poco a poco se secaron Quisiste mantenerte sola, o botar al jardinero Ya no me necesitaba, o quería otro más bueno Ya no vivas con ansiedad, te demuestra tu valentía Trata de defenderte sola, déjame vivir mi vida Ya no vivas con ansiedad, te demuestra tu valentía Trata de defenderte sola, déjame vivir mi vida La ambición te abandonó, sola y triste te quedaste Eso es para que no quieras, estar viendo las paredes Con rabia escribo tu nombre, y al escribirlo es un fracaso Ya no quiero ni acordarme, que estuviste entre mis brazos Ya no vivas con ansiedad, te demuestra tu valentía Trata de defenderte sola, déjame vivir mi vida Ya no vivas con ansiedad, te demuestra tu valentía Trata de defenderte sola, déjame vivir mi vida Tu aroma a mí de nuevo Aquí volví Ahí están saliendo Las lágrimas de mi guitarra La amargura que ahora tiene Es el nuevo jardinero Al saber que te desprecio Al saber que no te quiero El pobre quiere saber El por qué ya no te quiero Será que él está pagando Lo que yo viví primero Ya no vivas con ansiedad, te demuestra tu valentía Trata de defenderte sola, déjame vivir mi vida Ya no vivas con ansiedad, te demuestra tu valentía Trata de defenderte sola, déjame vivir mi vida Ya no vivas con ansiedad, te demuestra tu valentía Trata de defenderte sola, déjame vivir mi vida Ya no vivas con ansiedad, te demuestra tu valentía Y es que sigo, vieja El mismo varón